Inauguraron estudios de grabación de música y video en el Comcar. Es la tercera usina cultural instalada en una cárcel. Las autoridades consideran que es clave para la rehabilitación de los presos. El ministro Bonomi dijo igual que lo más importante es solucionar el hacinamiento para luego desarrollar otras áreas. Bonomi destacó algunas de las recomendaciones que viene realizando el experto internacional Manfred Novak, que está de visita en el país y se reunió con el presidente Mujica. Novak había hecho un estudio crítico del sistema carcelario como relator de la ONU. Ahora reconoció que hubo avances. Igualmente, consideró que faltan penas alternativas, por ejemplo. Bonomi dijo que se está trabajando en algunos proyectos en esa dirección. Nosotros estamos desarrollando políticas de rehabilitación a través del trabajo y estamos presentando en el Parlamento una ley de trabajo de los presos que permita a los jueces habilitar más fácilmente para que presos salgan a trabajar afuera. No es exactamente una pena alternativa, pero lleva a tener un aprisionamiento diferente. Novak dijo que Uruguay no distingue entre presos condenados y procesados, pero Bonomi señaló que no es posible hacer diferencias en las cárceles. ¡Gracias!